sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo de misiones diarias por cierto hay actualización en sky y una de las partes de la actualización es que nos añade los códigos de sky los cuales podemos introducir de manera manual sin necesidad de los links los cuales van a ayudar mucho a los usuarios de switch y también tenemos ajustes gráficos los cuales también van a ayudar bastante sobre todo con la frecuencia de cuadros y resolución y bueno en switch no se compliquen pónganlo al máximo y va a ser lo mismo que antes en el día de este bosque al día de los jóvenes bosque escondido por un rato dejar a tu luz aparte de un respirador de luz recoger los naranjas y revivirme un espíritu de bosque escondido vamos a ello los pasteles de valle se encuentran en la primera en la parte derecha de la zona social antes de descender la segunda se encuentra en la pista de hielo la tercera se encuentra en la parte final de ciudadela y la cuarta se encuentra en el coliseo en la parte derecha la buena temporada se encuentra en la primera en la parte central de la zona social la segunda se encuentra entre estos dos árboles la tercera se encuentra antes de cruzar por la segunda reja y la cuarta se encuentra antes de cruzar por la tercera reja para la misión de admirar el árbol joven antes de cruzar por la primera reja nos encontraremos con el árbol que hay que admirar a la parte izquierda nos quedaremos aquí durante un minuto una completa el minuto con ella la misión estará completada muy bien vamos con la siguiente para las siguientes misiones tendremos que dirigirnos a la zona 3 de voz escondido unos llegados a la zona 3 a la parte izquierda nos encontraremos con el espíritu que hay que revivir lo reviviremos y es un espíritu de seguir una completa el espíritu con ella la misión estará completada muy bien vamos con la siguiente para la misión de recoger luz naranja tendremos que en la zona 3 de voz escondido nos encontramos con esta luz naranja patrullando por la parte elevada a veces descenderá por esta zona en cualquier caso nos acercaremos a la luz y con ella la misión estará completada muy bien y eso serán las cuatro misiones en el día de hoy 18 de agosto de 2023 así siempre se puede decir gracias por todo y ahora vamos con los saludos un saludo para true agent 0 jueves bonis ya casi acabó la semana que bonito este era cia que bien aquí es feria en serio omg que bonito aunque no había subido una montaña rusa solamente de pequeñita y su fase muchos años tocaría volver igualmente espero que estés divirtiendo mucho también a estrés mensal de que nos comenta hola a volar politas a volar muchas gracias a todos para comentar en mi interior que hice mucho nos veremos después espero darles en el vídeo de mañana nos vemos nos vemos